Excelente noche de jueves y gracias por su sintonía. Pablo, buenas noches. Tenemos una cobertura especial hoy acerca de los estragos de la naturaleza. Lamentablemente hablamos de personas desaparecidas, personas muertas, carreteras en mal estado, viviendas destruidas, entre otras cosas. Así es, Alan. Es preocupante la situación de esta manera. Es como les damos la bienvenida a situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Sin duda, esta segunda fase del invierno ha lastimado a distintas comunidades. Devastadora, definitivamente. Vamos con el detalle. Iniciamos. Iniciamos. Bien, ahora sí vamos de lleno entonces con la cobertura y vamos a conocer la situación lamentable en un sector de Alta Verapaz. En el momento se habla de dos personas muertas, pero la cifra podría elevarse a 10 en poco tiempo. Cuando la lluvia es en exceso, la muerte y la tragedia aprovechan para hacer de las suyas. Eso fue lo que ocurrió en una comunidad de Alta Verapaz. Las torrenciales lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que dejó soterradas varias viviendas y a sus habitantes. Alta Verapaz ocurrió en el lugar conocido como Pantí, entre Tamaú y Tucurú. La operación de búsqueda y rescate inició de inmediato, pero se reportan ya dos personas muertas. Hay ocho desaparecidos y las posibilidades de localizarlos con vida son prácticamente nulas, no solo por el tiempo que ha transcurrido, sino además por la cantidad de tierra que cayó sobre ellos. Se estima que quedaron al menos bajo seis metros de lodo y piedras. Al menos 300 personas participan en las labores de búsqueda. Los familiares de las víctimas no pierden la esperanza, aunque ha empezado a ganar el sentimiento de conformismo. Al menos recuperar los cadáveres para ofrecerles cristiana sepultura. Las autoridades reportan la destrucción total de seis viviendas. Diecisiete sufrieron daños severos y ocho daños moderados. Es triste. La lluvia no cesa en esa región del país y se confunde con las lágrimas de los familiares de las víctimas y el sudor de los rescatistas. En la luz se llevó todo a su paso. La tragedia disfruta el momento y la desolación sonríe, mientras el tiempo, como siempre, corre sin preocupación alguna. Situación lamentable definitivamente, sobre todo tomando en cuenta que según el reporte de las autoridades de Conred, prácticamente son nulas las esperanzas de encontrar a las ocho personas desaparecidas con vida. En esa región, nuestro corresponsal, el corresponsal de la televisión guatemalteca, es el periodista Walter Maas. Walter, buenas noches. A través de la línea telefónica, ¿cuál es la situación a esta hora? Sabemos que las condiciones del clima persisten, de la misma manera continúa la lluvia. ¿Y qué ha sucedido con la búsqueda? Buenas noches, licenciado Alan Alfaro. Efectivamente, queremos comentarles de que la situación es complicada y delicada en el área. Es importante dar a conocer de que la labor de rescate finalizó a partir de las 17 horas, porque en ese momento empezó nuevamente las lluvias en esta región norte del país, y eso pone en peligro, lógicamente, la integridad física de los rescatistas que están haciendo todo lo malamente posible para que, al final de cuentas, se pueda rescatar todavía a estas personas. Pero sí, se ve difícil, se ve complicada la situación, porque son toneladas de roca que se encuentran precisamente en el área. Son varias las viviendas que se encuentran asoterradas. Y también es importante dar a conocer, licenciado Alfaro, de que prácticamente la comunidad Pantic desapareció de la geografía. Ya no existe absolutamente nada. Solo se ve la iglesia precisamente en el sector. La calle totalmente desapareció. También la carretera, la ruta que conduce a varios municipios de la zona del Polochic. Es lamentable realmente lo que sucedió en horas de la noche el día de ayer, donde los vecinos manifestaban de que ellos estaban tranquilamente descansando cuando escucharon realmente un ruido que exageró totalmente. Eso hizo que ellos se levantaran, pero en el momento de que ellos quisieron intentar salir, según lo que comentaron algunos vecinos, lamentablemente ya no fue posible con el saldo antes indicado de dos personas fallecidas y ocho personas desaparecidas. Nosotros tenemos algunos datos, por ejemplo, de las personas que fallecieron. La señora Rosario Sam, de 59 años, que falleció. El cuerpo de ella ya fue rescatado, por cierto. Y también de una niña de 12 días de haber nacido, que no tiene todavía identificación porque no había sido inscrita en el RENAP. Y de las personas desaparecidas está la señora Gladys Lorena Calem, de 18 años. Darlene Mariela Tutsak, va de 18 años. Franklin Cantute, 17 meses. Marta Kahn Sam, de 38 años de edad. Y Marcos Calcuk, de 8 años. Son de los nombres que se tienen por el momento de parte de los cuerpos de socorro. Estas informaciones, estos datos fueron proporcionados por sus familiares. Estas personas desaparecieron. No se sabe, así se incierta, si los arrastró a las correntadas del agua del río Polochic o están soterradas en el área, licenciado Alan. Walter, más desde el departamento de Altaverapaz. Muy lamentable, muy triste, sobre todo, ya escuchó usted, dos niños entre los desaparecidos. Al menos 300 personas, entre personal de Conred, bomberos municipales, departamentales, bomberos voluntarios, ejército guatemalteco. Los departamentos, lamentablemente, han tenido que cesar la búsqueda de las personas que están desaparecidas debido a las condiciones del clima y, por supuesto, porque continúa el riesgo de que ocurra un nuevo deslizamiento en el mismo lugar. Nosotros estaremos atentos. Mañana se tiene previsto que a las 6 de la mañana inicie una vez más la labor de búsqueda y rescate. Vamos a otro de los lugares afectados. Chimaltenango es otro de los departamentos que también está sufriendo el azote natural. Las lluvias y la actividad volcánica en este lugar están haciendo de las suyas. Sumado a la constante actividad lluviosa que se registra casi a nivel nacional, un nuevo fenómeno natural pone en alerta a varias comunidades ubicadas en Chimaltenango, Zacatepeque y Escuintla. Hablamos de la actividad del volcán de fuego que desde anoche entró en fase de erupción expulsando ceniza a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Según el reporte de nuestro corresponsal en la zona, las explosiones del coloso están provocando la caída de material volcánico en las aldeas instaladas en las faldas de la montaña. Producto de los estallidos, se formaron lajares que se mezclaron con la corriente del río La Playa, lo que significa que el agua está cayendo a una temperatura alta. La situación empeoró esta mañana, derivado de las constantes precipitaciones. La afluente del río se salió de su cauce y dejó incomunicadas a las aldeas Panimaché 1 y 2, Morelia y Santa Sofía. Aunque el desborde del río no representa amenaza y de momento solo se trata de un paso inhabilitado, las autoridades monitorean la zona y se encuentran en alerta para intervenir de ser necesario. Sumado a la constante actividad lluviosa que se registra... Vamos a continuar con este tema. Nico Cisay es uno de nuestros colaboradores en el departamento de Chimaltenango. Específicamente se encuentra en San Pedro y Epocapa para conocer la situación a esta hora. Nico, rápidamente, ¿cuál es la situación en ese sitio donde usted se encuentra? Lo escuchamos. Buenas noches. Gracias por el cambio de un estudio de T13 Noticias. Muy buenas noches. Estamos ubicados precisamente en el municipio de San Pedro y Epocapa del departamento de Chimaltenango. Queremos informarles sobre la erupción del volcán de fuego que ha dejado a varias comunidades incomunicadas. Esto debido al río La Playa que se ha desbordado. En imagen estamos observando precisamente la cantidad de lajares que el volcán de fuego ha expulsado en las últimas horas. Este es mi reporte, compañeros. Regresamos a Estudios de T13 Noticias. Buenas noches. Excelente. Nico Cisay desde Chimaltenango hablando sobre los lajares que ha expulsado el volcán de fuego. La situación es lamentable y las autoridades continúan con este monitoreo constante. Por supuesto, el llamado a las personas a atender la emergencia en caso sea necesario. Vamos ahora a otra de las áreas afectadas y es la ruta asiminal. Esto en jurisdicción de San Marcos. Las lluvias provocaron un derrumbe en horas de la tarde y además bloquearon el paso por completo en ese sector. Autoridades informaron que no se reportaron víctimas humanas y alertaron también a la población de abstenerse de transitar por el área. Ya que no se descarta que pueda haber otro derrumbe debido a la inestabilidad justamente en este terreno. Y para conocer la situación actual a esta hora de la noche, desde el lugar, nos informa Carlos Barrios, también colaborador de T13 Noticias. Por favor, Carlos, gracias por atender la llamada. Buenas noches. Nos puedes informar cuál es la situación actual y qué rutas se pueden tomar para dirigirse a este sector. Por favor, buenas noches. Sí, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Bueno, en estos momentos, maquinaria de la municipalidad de Sivinal está trabajando para retirar las grandes rocas que han bloqueado esta ruta importante al municipio de Sivinal. Se me cabe destacar que es la única ruta que existe hacia el municipio y que comunica al municipio de Iquihuán para llegar a la cabecera departamental de San Marcos. El municipio de Sivinal se encuentra de feria, celebrando a San Miguel Arcángel, por lo que son cientos de personas las que fueron afectadas, que estaban ya dentro, participando en diferentes actividades en el municipio de Sivinal. También se puede mencionar que uno de los afectados fueron los integrantes de la Marimba Orquesta Fidel Funes, que esta mañana tenían una participación en el departamento de Totonicapán, pero por este derrumbe que obstaculizó el paso, no pudo salir de Sivinal para llegar a su destino. Afortunadamente, no se registran ninguna víctima en este gran derrumbe en el municipio de Sivinal. Según las autoridades de la Coordinadora Nacional, para la reducción de desastres, se estiman que para mañana a mediodía esta ruta estará ya despejada, siempre enviando las precauciones a la población, debido a que es una zona muy peligrosa y que pueden continuar cayendo rocas en esta área del municipio de Sivinal. Esta es la información desde el departamento de San Marcos. Muchas gracias a Carlos Barrios, entonces, que nos informa sobre esta ruta afectada entre Sivinal y San Marcos. Afortunadamente, ya nos contaba, no hay víctimas mortales, pero la situación es complicada en ese sector, ya que también las lluvias continúan. Seguimos con esta cobertura especial, pero ahora nos vamos a trasladar hasta un sector del departamento de Quetzaltenango. Mucha atención, porque literalmente la tierra amenaza en ese lugar contragarse varias viviendas. La ciudad de San Carlos y Jaquetzaltenango representa peligro para sus habitantes debido a que las incesantes lluvias provocaron en las últimas horas grietas en viviendas y en la tierra. Delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evalúan la zona, aunque consideran que se trate de saturación de agua en el suelo, pero continúan con el análisis para evitar una tragedia más adelante. Se estima que unas 500 personas habitan esa aldea y de esa cantidad, 26 fueron evacuadas de 5 viviendas que representan peligro de colapso. Los afectados descansan esta noche en un albergue provisional en la cabecera municipal. Hay mucho que hablar sobre este tema, Pablo. Vamos a ir a la pausa, pero amigo televidente, cuando volvamos, vamos a continuar hablando de los estragos, principalmente en el interior de la República Guatemala. De Malteca, pero también vamos a conocer la situación actual de las carreteras para que usted tenga conocimiento dependiendo al lugar donde usted pretenda dirigirse. Y por supuesto, vamos a hablar del pronóstico para las próximas horas. Así es, toda esta cobertura continúa. Bien, estamos de regreso y abrimos este bloque de noticias retomando la información de los estragos y el azote natural. Huehuetenango es otro de los departamentos que reportan daños por el mal climático. Otro de los departamentos que está siendo golpeado por la fuerza natural es Huehuetenango. Derivado de la constante actividad lluviosa que se registró anoche, tres derrumbes bloquearon la carretera que comunica al municipio de Chiantla con la cabecera departamental. Además, algunos árboles cayeron ante la fuerza del viento y el agua logró filtrarse en al menos 30 viviendas que se inundaron. Algunos habitantes de ese lugar incluso no lograron conciliar el sueño por tratarse de una emergencia que duró casi toda la noche. Las autoridades locales coordinaron maquinaria pesada para que se habilitara de nuevo el paso en los puntos bloqueados. Todo esto mientras los vecinos unieron esfuerzos esta mañana para limpiar los tragantes bloqueados por desechos y que el agua drenara. Es importante mencionar que las autoridades de la Conred mantienen monitoreadas cerca de 37 viviendas que se ubican en zona de riesgo. Continuamos con el tema y mucha atención porque el río Chuacusito que pasa por más de 10 comunidades de Baja Verapaz se desbordó esta tarde y provocó que el paso de la aldea Las Canoas hacia Salamá quedara totalmente bloqueado. Aunque la crecida de la afluente no representa ningún peligro de momento, la Conred envió ya a delegados a supervisar la zona, tomando en cuenta que las lluvias están azotando gran parte del territorio guatemalteco y en específico esa zona. Se estima que al menos 10 mil personas que habitan esas comunidades y esa cantidad, 3 mil, circulan diariamente por la ruta afectada. Bueno, y bajo el mismo contexto, las autoridades en el municipio de Uspantán, en Quiché, también se encuentran en alerta. Varios ríos amenazan con desbordarse. En las últimas horas, fuertes lluvias han afectado al departamento del Quiché, especialmente en el área norte. En el municipio de San Miguel Uspantán, varias emergencias se reportaron a causa de la crecida de ríos. La escuela de la comunidad San Antonio Chiquito resultó inundada, el muro perimetral destruido y los alimentos almacenados en las bodegas arruinados a causa del agua. El Puente Negro, que sirve de ingreso a este municipio, presenta daños en su estructura y el paso vehicular es restringido. Se estima que en todo el municipio, unas 25 viviendas resultaron afectadas, dos escuelas y una iglesia católica dañadas, así como varias carreteras colapsadas por hundimientos y derrumbes. Afortunadamente, hasta el momento, según la Conred y Municipalidad, no hay personas lesionadas. Se continúa el monitoreo y prevención, debido a que la lluvia continúa. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Bien, vamos ahora al sur del país. Miles de pérdidas se han reportado en el departamento de Escuincla, debido a las lluvias que están azotando a esa región. Uno de los lugares más afectados definitivamente es el municipio La Nueva Concepción, donde se estima que al menos 10 comunidades quedaron inundadas e incomunicadas, con pérdidas además en los cultivos y aves de corral debido a la crecida del río Coyolate. Otro de los lugares más afectados es el puerto de San José, donde por dos días se suspendieron las clases debido a que el nivel del agua incluso sobrepasó el metro de altura. Las autoridades no descartan que los daños puedan ser mayores en Itzapa y Zipacate, por lo que recomiendan atender los llamados de emergencia y evacuación en caso sea necesario. Atención, amigo televidente, porque estamos viviendo una crisis a nivel nacional, sobre todo en el interior de la República. En este momento tenemos a través de la línea telefónica el contacto con Juan Carlos Aquino, él es portavoz de Provial. Juan Carlos, buenas noches, gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Por supuesto, un placer saludarlo. Como siempre sabemos que las últimas horas han sido de mucho trabajo y el objetivo de tenerlo en este momento en vivo a través de la línea telefónica es para saber y conocer cuál es el estado de las carreteras. Tomando en cuenta que hay muchos guatemaltecos que seguramente tienen previsto viajar hacia el interior de la República, las recomendaciones del caso también, por supuesto. Buenas noches, una vez más, lo escuchamos. Gracias, Alan. Muy buenas noches a todos los televidentes de T13 Noticias. En estos momentos se están dando condiciones bastante adversas para las personas que transitan en las diferentes rutas del país. De hecho, en Altavera Paz se está atendiendo la emergencia que se dio en el sector la noche de ayer. También en estos momentos el paso está bastante complicado en el sector o la ruta que comunica de Zacapa hacia Chiquimula. También se está atendiendo otra emergencia en el kilómetro 80 y 83 de la ruta hacia Jalapa, en el lugar conocido como Río Frío. En lo que respecta a la ruta hacia 10 que comunica hacia Chiquimula, se está dando bastante problema a la altura del kilómetro 158. Esto para las personas que conocen en la cumbre del ingeniero. De momento el paso está complicado con sentido hacia Chiquimula. Ya se han hecho las coordinaciones con personal de Covial y las zonas viales del Ministerio de Comunicaciones para atender esta emergencia. Como bien hablabas, también en la ruta del occidente del país, en el área de Quiché, también se han dado inconvenientes. Y también se está atendiendo otra emergencia más. Como todos saben, el kilómetro 166 de la ruta C2 Occidente, en el área entre Chichitepeque y Cuyotenango. Pero recordemos que acá no hay paso, hay vías alternas habilitadas, pero a veces no es suficiente el derivado de la carga vehicular y el transporte pesado. Es importante esta recomendación para que el transporte pesado que se dirige hacia la frontera pueda utilizar la ruta interamericana para bajar por la Cito Zarco y evitar mayor inconveniente en esta ruta que se dirige hacia la frontera de Tecumas. Juan Carlos, son muchas las emergencias a nivel nacional y hay que tomar en cuenta que se espera lo peor todavía del invierno en la fase 2. De hecho, los expertos en el clima esperan que esto se extienda hasta la segunda quincena de octubre para ser específicos rápidamente. ¿Personal de Provial suficiente para atender las emergencias en este momento? Y de ser necesario, ¿cómo podemos comunicarnos con Provial? ¿Existe algún número telefónico a través de plataformas virtuales? Alan, que sé decir que todo el personal de Provial está trabajando en estos momentos, en horas de la noche, y ya se ha reconcentrado al personal que está de descanso. Para todas las personas que nos quieran apoyar en estas emergencias, enviando imágenes para coordinar la ayuda necesaria, por favor, lo pueden hacer al teléfono 1520 de Provial. Ahí vamos a estar atendiendo las emergencias y haciendo las coordinaciones necesarias, tanto con Provial o las zonas viales de caminos, para que la locomoción no se vea interrumpida, porque si necesitan transitar vehículos de emergencia, es importantísimo que las vías estén despejadas. Definitivamente es determinante. Agradecemos la participación de Juan Carlos Aquino, el es portavoz de Provial, con esta atención lamentable, realmente lo que está ocurriendo, Pablo, a nivel nacional. Y, sobre todo, recordarle a usted, amigo televidente, si usted es de las personas que tiene previsto viajar al interior de la República, de ser posible, de ser posible, realmente se puede evitar, hay que hacerlo, porque en este momento es muy complicado, mucho riesgo transitar por las carreteras guatemaltecas, porque los suelos están saturados y continúa lloviendo en el interior del país. Así es, en la medida de lo posible, como bien dices, es mejor abstenerse de estos viajes al interior, y también autoridades lo han indicado, sobre todo abstenerse en horarios de la tarde y de la noche, Alan, que es cuando más se presentan estas fuertes lluvias y el riesgo también de más deslaves, de más derrumbes, también, como lo decías, derivado de la sobresaturación de agua en los suelos. Entonces, definitivamente es muy importante, si usted lo va a conducir, si no puede evitar el viaje, por supuesto, con mucha precaución, con luces encendidas, mantener una distancia prudente entre vehículo y vehículo, y, por supuesto, revisar su automóvil antes de salir. Así es, que sea en óptimas condiciones, como bien lo indicabas, luces, llantas, neumáticos, también las ventanas, los vidrios, los limpiabrisas, también todo es muy importante para que no se deriven más tragedias, más accidentes, sobre todo en esta época que está tan complicada. Importante mencionar también y recordar una vez más el 1520, el número de provial, en caso sea necesario, pueden prestar el servicio con mecánicos, con grúa, en caso sea necesario, hasta llevarlo a un lugar donde se encuentre a salvo. Otros números de emergencia que son importantes, que todos debemos conocer y tener a la mano, 123 de bomberos municipales en la capital guatemalteca, 122 de los bomberos voluntarios con cobertura a nivel nacional, igual que el 1554 de los bomberos municipales departamentales. Y como lo indicaba también el portavoz de Provial, el 1520, también sirve para estas denuncias. Usted puede tomar fotografías de lo que observa en carreteras, compartirla con ellos y ellos también poder llevar la ayuda hacia ese lugar. Vamos a continuar con esta cobertura especial y justamente tenemos al portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Hablamos de David de León, que ya está en línea. David, gracias por atender la llamada de T13 Noticias. Por favor, con el consolidado de los daños y también las zonas que están en alto riesgo a esta hora de la noche en este día jueves. Muchas gracias por atender la llamada y nuevamente, buenas noches, David. Buenas noches, Pablo. Así es, hay diferentes situaciones que estamos dando seguimiento a nivel nacional. Sin lugar a dudas, la situación en Tamagú, en Alta Verapaz, en el cacerío Pantique, en este lugar hay una serie de trabajos que se han realizado en el transcurso de este día. Alrededor de 200 personas afectadas y también aproximadamente 80 personas están siendo atendidas en un albergue que se habilitó. Los trabajos, o mejor dicho, las acciones de búsqueda y localización de las seis personas que se reportan desaparecidas en este momento, ya van a continuar mañana en el transcurso de la mañana. A partir de las seis de la mañana se iniciará nuevamente este trabajo. Recordemos, hay dos personas que fallecieron, seis desaparecidos, y una persona también herida por este flujo o este material que descendió. Pero estamos dando seguimiento a diferentes situaciones generadas siempre por la lluvia. Tenemos el paso de una onda del este, lo que está generando estas condiciones de inestabilidad, nublados, lluvias que vamos a tener principalmente del centro del país hacia el norte. Tal como ustedes lo han dado a conocer, días anteriores teníamos la situación de inestabilidad del centro del país hacia el sur. Ahora cambia completamente del centro del país hacia el norte del territorio guatemalteco. Por lo tanto, mucha precaución a las personas que van a transitar en carreteras. Tomar en cuenta que los suelos están saturados en regiones como San Marcos, Goetenango, Quiché, regiones también o áreas de Franja Traversal del Norte, áreas de Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango. En esos puntos tenemos bastante acumulación o saturación de agua en los suelos y la carretera del Atlántico, sin lugar a dudas, también ya lo que las personas del Provial han dado a conocer sobre esa situación de peligro que se da. Por lo tanto, el llamado a las personas es, si van a utilizar las carreteras, hacerlo en horas de la mañana, ya no en la tarde y en la noche, por las mismas condiciones que se puedan presentar. Y también, si verdaderamente no necesita salir al interior del país, la recomendación es que preferiblemente se quede en la ciudad o, mejor dicho, también si va a viajar del interior hacia el centro y no es necesario, preferimos recomendarle que no lo haga. Mientras tanto, a nivel nacional, una serie de monitoreos, coordinaciones por estas situaciones de lluvia que estamos teniendo y que se esperaría por lo menos unas tres semanas más en el país. Muchas gracias a David de León, portavoz de Conred, por estas recomendaciones y también por actualizar todos estos datos. Nosotros, Alan, de verdad continuamos con esta cobertura porque es preocupante la situación en todos los puntos del país. Es grave lo que está ocurriendo definitivamente. Y atención, amigo televidente, porque si bien es cierto, ya conocimos cuáles son los daños que están afectando el territorio guatemalteco, también es importante hablar de qué es lo que está ocurriendo a nivel del clima y, por supuesto, qué es lo que se tiene previsto para las próximas horas. Tras muchas especulaciones, que si es un huracán, que si es una tormenta, incluso que si es el fin del mundo en las redes sociales. El experto en el clima, Eric De Paz, amablemente ha atendido también la llamada de T13 Noticias. Agradecemos, como siempre, su participación. Un placer saludarlo. Eric, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Cuánto más esperamos que podría llover? Por supuesto, el pronóstico para los próximos días. Buenas noches, lo escuchamos. Gracias, Alan. Buenas noches. Igualmente a Pablo, a la audiencia de T13 Noticias. Ustedes han estado presentando la información actualizada. Lo que publica el Servicio Meteorológico Nacional, el INTIGUME, indica que tenemos varios días más contemplados con influencia de humedad, por lo tanto, las lluvias continuarán. Este es un factor contra el que van a tener que luchar los cuerpos de rescate y la coordinación, en este caso, por la emergencia. La ingresa de humedad por la zona de Puerto Barrios se mantiene. En las imágenes del satélite observamos que está incluso lloviendo en algunos lugares de Puerto Barrios, la zona de Belice, de Petén, la región central. En esta imagen, por favor, prestemole atención. Está pasando sobre el territorio nacional un eje de nubes y de humedad generando lluvias en puntos dispersos por el momento, pero se generalizan en las Verapaces, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán. Hay otro sistema que el Centro Nacional de Huracanes le está prestando atención en la zona del Caribe. Es un sistema que tiene potencial de convertirse en un sistema tropical en los próximos días y pudiera internarse en el Golfo de México. Aunque no nos afecte directamente, quiere decir esto que toda la zona, Mesoamérica, está bajo una influencia muy fuerte de humedad, generando condiciones súbitas de nublados y lluvias. Esta condición va a seguir alimentando las vertientes de la región central, el río Polochic, el Caabón y el Chiu, cerca de la zona de Tamaú. Por lo tanto, el riesgo es latente, Alan y Pablo. La condición atmosférica, decía el INSIBUME en la publicación, es la semana que más ha llovido durante el mes de septiembre. Estadísticamente, septiembre y octubre son los meses más lluviosos en toda la región. Los distintos entes de investigación meteorológica coinciden también con que la zona de convergencia intertropical, lo que observamos en el Pacífico de Centroamérica, se encuentra muy activa y un eje precisamente de este, o el borde de esta misma zona, está sobre la costa del Salvador y de Guatemala, incluso se extiende hasta Tapachula. Por lo tanto, las lluvias continuarán, van a haber intervalos como el presente, que en la ciudad capital no llueve, pero los puntos se activan rápidamente en el transcurso de la noche y madrugada, como ocurrió en la zona de Tamaú, que obligó a suspender las actividades de rescate. Por lo tanto, en resumen, el país, como lo publica el INSIBUME, las lluvias continuarán y son lluvias considerables que han estado afectando las vertientes al Océano Pacífico, el Coyolate, el Achihuate, Nahualate, el Río de los Esclavos y también la región del Marialinga y otros que han subido entre un metro y medio y dos el caos normal. De manera que no es solo el sector de montaña, las cordilleras al occidente, sino también la boca costa que debe estar contemplando lluvias en los próximos días que se pueden incluso prolongar hasta el fin de semana, Alan. Insisto, como siempre, nada mejor que la información oficial Ed de Paz, el experto en el tema. Muchas gracias, una vez más, por atender la llamada de 13 Noticias. Esta es la manera en que nosotros le ofrecemos el detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué está pasando en este momento? Información actualizada y, por supuesto, lo que se tiene previsto para el resto de la semana. Lamentablemente, el pronóstico indica que van a continuar las lluvias. Amigo televidente, la prevención del caso, por favor, sobre todo en carreteras y, por supuesto, aunque no salgamos de vivienda, hay que recordar que si bien disfrutamos de mañanas cálidas por la tarde y noche, la situación puede cambiar drásticamente. También es importante abrigarse adecuadamente. Así es, un pronóstico nada alentador y como bien lo decía el experto Eric de Paz, pues bueno, en horas de la tarde pareciera que no hay lluvias, pero en cualquier momento se pueden presentar también en la meseta central, así que mucha precaución en la ciudad capital. Pareciera que no llueve, pero en cualquier momento puede lluever. La mano del hombre y la venganza natural. Octubre 2, especiales T13. Bien, estamos afinando ya detalles para presentarle este trabajo especial de T13 Noticias, justamente de lo que hablábamos en los dos bloques anteriores, lo que está ocurriendo en nuestro país, no solamente es culpa de la naturaleza, es culpa de la mano del hombre, así que mucha atención. Repetimos el próximo lunes 2 de octubre con este trabajo especial de T13 Noticias acerca del impacto natural y cómo la naturaleza pasa la factura a los seres humanos. Por ahora, vamos a hablar de dos operativos policiales con resultados efectivos. Mucha atención, porque en el primero de ellos se capturó a tres agentes de la misma institución. La captura de tres agentes de la Policía Nacional Civil se efectuó en horas de la madrugada al sur de la capital del país y obedece a una orden judicial emitida desde el pasado 12 de septiembre. Según las investigaciones, los uniformados efectuaron un allanamiento ilegal en un comercio y la víctima denunció ante las autoridades ese acto. El oficial segundo Amílcar Humberto Arroyo Cruz, de 45 años, fue detenido en el interior de la Comisaría 12 de Villa Canales. El agente Sergio Leónel Canahui Canahui, de 25, en el interior de la subestación 1516 de Villa Lobos, zona 12 de Villanueva. Y el oficial José Rodolfo Marín Argueta, de 41, capturado en el interior de la subestación 1531 de Villa Canales. El Ministerio Público los acusa de extorsión, allanamiento ilegal, plagio o secuestro, robo agravado y abuso de autoridad. Los tres fueron trasladados a la Torre de Tribunales y ahora se investiga si existen más personas involucradas en estos hechos. En la séptima calle A y avenida Reforma, zona 10, fueron capturados dos presuntos asaltantes, identificados como Edwin Armando Gutiérrez Pérez, de 26 años, y Bianca Elizabeth Monterroso Pérez, de 27. Usuarios de un autobús de la ruta 101 denunciaron a la policía que minutos antes estas personas se subieron a la unidad a robar sus pertenencias de valor. Los sujetos intentaron escapar hacia la zona 9, pero los agentes reaccionaron de inmediato. Al momento de ser identificados y registrados, se les incautó nueve celulares y una hoja de afeitar, la que supuestamente utilizaba para romper las carteras de sus víctimas. Bien, vamos ahora a la zona 5 de la ciudad capital. Este lugar se convirtió en escenario de una nutrida balacera que dejó como resultado a un adolescente fallecido y además un joven de 19 años herido en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Todo parece indicar y según la policía que se trata de un ataque directo y relacionado con pandillas. Testigos indicaron que un hombre descendió de un taxi y atacó a un grupo de jóvenes sin mediar palabra alguna y luego escapó. Es importante mencionar que la víctima mortal murió a su ingreso a la emergencia. El herido se debate entre la vida y la muerte según los médicos. Bien, afortunadamente hay buenas noticias para presentarle esta noche, amigo televidente. Atención porque se trata de una actividad altruista en busca de colaborar con los héroes anónimos en nuestro país. Por cuarto año consecutivo de Brotherhood y Divertos Club de Motos del país invitan a la caravana de independencia Eddie Oliva Quinones que se llevará a cabo este sábado 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. ¿Quieres saber cuál será el trayecto? Salimos, como dijo mi compañero de la Plaza Berlín desde las 7 de la mañana estamos convocando a la gente. Estamos saliendo a las 8 en punto de la mañana. Desfilamos por todas las avenidas Las Américas, Avenida Reforma, nos desfilamos hacia el centro cívico de la zona 4 centro histórico rendimos honores en el Palacio Nacional y después desfilamos hacia el periférico para dar la ruta hacia la antigua Guatemala. ¿Al llegar allá ¿qué pudimos encontrar? Pues vamos a tener un poquito de todo como siempre tenemos conciertos de grupos que amablemente donan su participación al evento tenemos venta de comida y cervecitas ahí en el centro comercial vamos a tener venta de playeras conmemorativas. Además de cerrar del mes celebrando y ahorrando la patria la caravana de independencia de Oliva Quiñones tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a la octava compañía de bomberos voluntarios en Ciudad Vieja la antigua Guatemala. Los años atrás hemos convocado más de 500 motoristas esperamos este año así están más para poder recaudarle más fondos a los muchachos que realmente sí lo necesitan. Fíjate Carlitos que no tenemos no estamos cobrando nada solamente es lo que la gente quiere ayudar este año sí sacamos una playera conmemorativa del evento que está muy bonita por cierto va a tener un costo de 60 quexales 75 quexales perdón para que la gente pues tenga un recuerdo de lo que es el evento y pues lleva el nombre de Edi Oliva Quiñones es una subestación que se está promoviendo para que sea una estación más del benemérito cuerpo bombero voluntario hemos adquirido ahorita un camión donde nosotros lo vamos a transformar en cisterna una unidad contra incendios y eso es donde ellos han visto la necesidad que tenemos tenemos una necesidad aproximadamente de 105 mil quexales para transformarla ya lo decía somos una subestación que hemos trabajado casualmente estamos lleno de alegría porque el día domingo 1 de octubre cumplimos un año de estar en esas instalaciones 4 Chicxales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!